Estamos en Tunja, Boyacá, estamos en la Plaza del Sur, en esta Plaza del Sur hay un gran comercio, traen muchas frutas, verduras, cuales son comercializadas de todo el departamento y también se traen de otras partes de Colombia. Vamos a ingresar por acá, tenemos los productos los cuales se traen de prácticamente todas las veredas de Boyacá, las 123 municipios y veredas de Tunja. Gran variedad de frutas. Aquí ya tenemos yuca, viene del occidente. Aoyama, curúas, peras. Aquí ya tenemos peras, bananos. Naranja, mandarina, guayaba. Muchos productos los cuales son de primera calidad. Coco, este ya viene de la costa. Pitaya, aguacate. ¿Esto qué es, vecino? Pimentón amarillo. Pimentón amarillo, vea esa variedad tan bonita. Esta es una plaza, la cual tiene un comercio excelente. Pimentón amarillo, perejil. Aquí hay cilantro. Limones. Estas ya son guanábanas, es una excelente calidad, son gigantescas. Tenemos ajo, lechugas, brócoli. Entonces vemos todos los productos que se traen acá. Es un gran comercio el que hay acá siempre. Los invito a que compren en las plazas, es muy barato. Todo es traído directamente del campo. Aquí vemos plátano, plátano de primera calidad. Excelente. Tenemos piña. Papaya. Plátano. Aguacates. Disculpe, ¿qué parte se trae el aguacate? Eso viene de Solima, de Lugia, de todos los departamentos de producción de aguacate. Excelente, gracias. Se trae de todo el país hacia acá. O sea, el comercio es... Lástima que las vías acá en Colombia no son muy buenas. Pero aún llega el producto. Nos metieron en el cuento que tenemos 4G, pero eso es mentira. Tenemos trochas 4G para traer los productos de nuestro campo. Entonces, ya tenemos tomate chonto, pepinos, habichuelas. Esto es una excelente calidad. Cebolla cabezona, mazorca. Esto es de lo mejor. Alberjas. Zanahoria. Limón mandarino. Mandarina. Tomate. Disculpe, ¿este tomate chonto? Sí, chonto. Este chonto, este es inquímico. Este es 100% natural. La guanaban. Aquí prácticamente se puede decir que todos los productos son naturales. Este limón mandarino tiene una ventaja. Que prácticamente no utiliza ningún químico para... Para... Su... Su cultivo. Entonces es 100% natural. Es un... ¿A cómo es, vecina? A mil. A mil, o sea... Es... Un dólar está en 3.500. Y esto es por... Un cuarto de dólar nos venden este limón. Entonces yo voy a llevar dos paquetes. Esto sí es vitamina C. 100% natural. Entonces yo voy a llevar dos. Dos paquetes. Y acá siempre lo traen. ¿Desde qué municipio viene este? Desde Moniquirá, Ollacá. Desde Moniquirá, vea. Entonces es magnífico. Entonces le pago los dos. Ahí prácticamente... No alcanza un dólar. Y llevo dos bolsas. Las puedo escoger. Es lo... Lo grandioso de acá. Yo siempre los he comprado. Entonces tenemos por... Por la mitad de un dólar. Dos paquetes de estos. Entonces... Voy a... A llevarlos. Para... Para la vitamina C excelente. Entonces por menos de dos dólares. Tenemos nuestro... Limón mandarín. Gracias. Gracias. Vamos. Es para que lo traen desde el finca. Perfectamente lo traemos de la finca. Entonces hacemos una invitación. Que vengan a comprar. Esto no es revendido. Vea. Lo traen desde la finca. Estas son... Pitallas. Vea. Barata. A cinco mil el kilo. Un kilo cinco mil. Sería como dólar y medio. Pero es un kilo. Porque la libra es... Es muy barato. O sea... Prácticamente todo esto por dólar y medio. Entonces... Es un producto excelente. Gracias. Piña de primera calidad. Estas piñas... ¿De a dónde vienen estas piñas? Esa es piña miel. Esa viene de... Esa viene de la Bucaramanga. Esto viene desde Bucaramanga. Vea. Una belleza. O sea... Colombia trae productos increíbles. Gracias. Bueno. ¿Esto es? La naranja tangelo. Uy. Lo que sea la más gruesa. Naranja tangelo. Hermosa, hermosa. Grande. Increíble. Naranja tangelo. Este es limón. Limón tahiti. Este es limón tahiti. Mandarina. Mandarina rayana. Mandarina rayana. Vea. Y este es... Mango manzano. Yo no había visto el mango manzano. ¿Cuál es el otro mango? Tommy. Mango Tommy. Espectacular ese mango Tommy. Excelente. Excelente, excelente. De Apulo, la costa y Cundinamarca. Siempre lejos. Y no tenemos vías y vea. Se mueve mucho, mucho. Excelente. También tenemos productos. Uf. Chorizos. También orgánicos. Son hechos acá. Estas son las arepas prácticamente boyacenses. Estas se hacen en Ramiriqui, pero estas son hechas aquí en Tunja, ¿cierto? ¿A qué precio? A 700. A 700. A menos de un cuarto de dólares. Entonces, son 100% naturales. Remolacha. Rica remolacha. Tenemos acá pimentones. Por un cuarto de dólar le dan muchos, muchos, muchos. Buenos días. ¿Cómo es esto? ¿Esto qué es? ¿Berenjena? Vea, esta berenjena gigantesca. ¿Y este amarillito es? ¿Este qué es, vecino? Calabacín y suquillo. Calabacín. ¿Qué colores tan bonitos? Entonces, sí, invitamos a todos a que hagan la compra, se acerquen a las plazas de mercado. No vamos a tener IVA. El precio es muy económico. Estas son las famosas guatilas. Vea, estas guatilas son espectaculares. Y aquí vienen muchas personas a comercializar. ¿Es bueno, chavos? ¿No? ¿Qué para Omar? ¿Qué para Omar? ¿Qué para Omar? ¿Qué para Omar? ¿Dónde sacan las guatilas? Vine acá. Espinacas. Las de Popeye y el Marino, espinacas. El paquete vale mil pesos, o sea, un cuarto de dólar. Muy barato. Casi todo ronda por mil pesos. O sea, un dólar son tres mil... Tres mil quinientos, tres mil seiscientos. Como sube y baja tanto. Pero... Todo es... Muy barato. Tenemos cebolla cabezona. Esta es de muy buena calidad. Ya, ya, cebolla. ¿Eso qué es, vecino? ¿Una cámara? Cebolla cabezona. Viendo los productos, gracias. Este, ¿cómo se llama? Es el zucchini. ¿Un quini? Zucchini. Zucchini. Vea, esto es un zucchini. No lo conocía. Espectacular. Eh... ¿Qué vale un zucchini? Mil. Mil. O sea, un cuarto de dólar, no. ¿Y esto es? Es el cebollín. Cebollín. Ah, ¿cómo es el cebollín? El cebollín es... No lo conocía, cebollín. ¿Se usa para? Eso es para adornar platos o reemplaza la cebolla larga. Mmm, excelente. Vea, el cebollín reemplaza. Todo esto y hágale así. ¿Huele a cebolla? Sí. Es cebolla. A marimán, ¿no? No tiene otro sabor, tiene otra adecencia. Vea, los productos que tenemos acá en Tunja, Boyacá, Colombia, son espectaculares. Espectaculares. Vea, todo 100% orgánico, natural. Sin químicos porque, pues, los productos que vienen de otros países son tratados con químicos. Entonces, es una invitación para que vengan a las plazas de mercado. Porque realmente hoy es jueves, los días jueves es el mercado. Y viernes. Y viernes. Entonces, los invitamos a que vengan. O sea, antes pasean, toman aire, pero es un producto espectacular. Este plátano es... Eso es colí. Colí. Plátano. Plátano colí, de tierra caliente. Este ya es... Eso es el zucchini verde. Zucchini verde y zucchini amarillo. Vea. Este es el calabacín. Calabacín, lo confundía. Calabacín, zucchini amarillo y verde, calabacín. Y esta es... Calabaza. Calabaza. Calabacín, calabaza, zucchini. Lo que tenemos allá es apio. Estas ya son aromáticas. El de allá es jengibre. ¿Esto es jengibre? No, el de amarillo. El amarillo. Ah, jengibre, sí señor. Me da mil de aromáticas, ¿me hace el favor? Claro, ya, ya, ya. Entonces, ve acá. Son productos... ¿Cuánto me valen estos? Excelentes. Echelos acá, mi amor. Venga, perdón. Que le pida mil de aromáticos, ¿oí? ¿A quién? Ahí. Le tengo hierbabuena y limonar y ¿qué vas a ir? Sí, perfecto. De la que hay allá, vea. Vea, estos productos son 100% de las fincas. Fresco, fresco. Muy fresco. O sea, en la madrugada lo cortan y lo traen a la venta hoy. Y el olor es espectacular. ¿Qué es la cebolla a puerro? ¿La cebolla qué? Es puerro, es puerro, es puerro. Esa es una invitación, vea. Por un cuarto de dólar, vea, todas las aromáticas que me dan. Es espectacular. Calabazas a mil, miren. Vea. Hay guatila, guatila también que no tiene químicos. O sea, 100% natural. Vea todos los productos que tenemos. Gracias. Tenemos varios puestos. Este es un tomate 100% orgánico. Sin químicos. ¿Qué vale una bolsa de tomate? Es barato. Un dólar y medio. Es un producto barato, barato. Oigan, oigan, oigan. Más, aquí hay fruta. Curúa, guayaba, mandarina. El olor es espectacular. Producto fresco, fresco, fresco. Muy buenos estos productos. Excelentes productos. Son productos de primera calidad. Gracias. Gracias. Vamos a probar también unas ricas empanadas. Regáleme una. Estas, ¿qué tienen? Pastelito es de arroz. Y de arroz, de arroz, de arroz. Tenemos arepas, pasteles y empanadas. Es muy rico acá. ¿Qué valor tiene el pastel? Al 500. Medio dólar, se puede decir. Menos de medio dólar. O sea, algo muy fresco. Son preparadas en el momento. Y vamos a probarlas. ¿Me da uno o me das el favor? ¿Qué valor tiene el pastel? Mira, eso. Gracias. Sí, sí, sí. Es muy rico. Lo mejor, que son productos acá muy frescos, porque son de la plaza. Y, repito, orgánicos. Mi bolsa, no me caben las aromáticas en la maleta, pero continuamos este recorrido. Y, repito, orgánicos. Y, repito, orgánicos. Vamos a ver si se ve en el club. Vamos a ver si se ve en el club. Vamos a ver si se ve en el club.